Saludos con elegancia Bienvenidos a otro viernes de corrido con 10.28 solitario nuevamente en la frescura Vámonos, súbele Esta si te gusta Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida no se me olvida No venle, cabrón, ahora sí Chúpale Joraste que me querías Que saludo mi boca con loca pasión Dulces promesas de amor Y me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Ahora sí, papá Esta si te gusta Chúpale Pues ya de las aves con legancia Un saludazo para todos 7351 Desde Brooklyn Desde Brooklyn, Nueva York Espero lo están disfrutando ¡Vámonos! Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Desde Nueva York Tu falso amor me dejó Querido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida no se me olvida Súbele, Cooper Para allá en las 54 Primera y Segunda Avenida Aquí en Brooklyn Disfrútalo Y para todos los muchachos De la calle 54 Aquí en Brooklyn Súbele ¡Vámonos! ¡Vierro! ¡Échale! Joraste que me querías Desenlo mi boca Con loca pasión Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Meriste en el alma Y el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Súbele, papá ¡Vámonos! Solamente con 10 28 un solitario ¿Te atreves a escuchar esto? Esto sí es música Lo demás ¿Quién sabe? ¡Vámonos! Solamente una prueba Con elegancia Venimos este Con las 80 mil Ahora sí venimos pesados Estamos probando el El freno de motor Con elegancia Y trabaja al cientuco Lo dejaron Pero bien Socadito Bien calibrado No hay ni que pisar Este Con freno Ni nada Así es que A lo que te truque Y no sé Que le moví aquí A la cámara Que no se ve Claro O será Porque es de noche Pero bueno Aquí vamos Dándole Enclegancia Más 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 As Y Más Más Mucha prisa o yo vengo muy despacio. Bajando la bajada. Yo creo que le moví algo a las cámaras. No se ve claro. La cajita feliz. Fierro, fierro, fierro. No, pues si llevan prisa los muchachos. Casi le da un besito al otro. Salud a Colegacia 7351 Correalones. Nuevamente 1028 solidarios saludándolos. De Chilicote, Ohio. Vamos a pasar por un té chino del Dr. Bing. Para no dormirse, colegancia, porque ya hace falta. Esa es la que hay por aquí. Y las nieves de Fadrero. Súbelo mejor. No chupen mucho. Serán las nieves de Fadrero. Y la ver a la Virgen. Y luego casarnos sería lo primero. Ay, sí. Ajá. Súbele Mario Salinas. Allá en Mississippi. Nuevo León. Y la chona Jalisco. Allá en Dallas, Texas. ¿Cómo le sube? ¿Cómo le sube? Me imagino que ya le están preparado con la herramienta de trabajo. ¡Vámonos! Ahí está para Martín Ruiz. Digo, para Joaquín Ruiz. Sorry. Allá en Dallas, Texas también. ¿Cómo le está subiendo? Si me hace falta el té chino del Dr. Bing. Que ya les estoy poniendo otros nombres. Ya se fueron las flores. Y llegó el invierno. Y tú. Ni me verás. Ni me verás. Es por eso te digo. Se llegó el momento de hablar. Sin mentiras. Aí, ahí. Ni me verás. Ni me verás. Que ya que vinieran las pies. El... Pero... Para que después no me digan que Pepito no ingles Esa es la que hay con elegancia Si es que ya se la saben, no chupen mucho Las nieves de febrero Con Chalino Sánchez Vámonos Enciendecececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececec Ay Dios mío, pensé que era yo el de ese Albino Blanco que está aquí al lado Pero disculpen que me maricofundí Vamos a echarle diésel de una vez, para ya no estar parando Así es que, aguantense con elegancia, pausa y volvemos Y bueno, pues esa es la que hay Tuvimos que echar diésel con elegancia, porque para ya no estar parando Ay wey, creí que era yo el que está al lado, pero no, no es Como dice Paco Channel ¿Será o no será? No, no es No se maricofundan Así lucimos ahorita después de la nevada, de la nevada de anoche Dijimos que sin chillar con elegancia, estaba echando diésel de una vez, para ya no parar Y cierro Porque Ya no quiero parar, entonces Ya ustedes saben como es la cosa No se ve ni nada No, ahora si necesita una buena lavada Necesita una buena lavada, porque Como ya corrimos en la sal y la nieve Y si le dejamos la sal, acuérdense que la sal pudre todos los cables, entonces hay que Hay que, hay que lavarlo No es tanto por lujo, porque De este lado no se lavan los camiones, porque acá neva todos los días Entonces, si hay que por lo menos echarle agua Para tumbarle toda la sal Que la sal es la que pica la, la pintura y este, y los cables los pudre Y ahorita como esta mas frio que el diablo Hay que echarle su 911 también, para que no se ponga gelatinoso el diésel Hay que echarle un cuarto de esos por cada tanque Por lo menos Esa es la que hay con elegancia Ahí estamos Vamos Ay wey si Si esta muy grosso Muy grosso Vean Por lo menos que se vea la grillita no Ahí esta Ay wey ya me ando cayendo Bueno ahí estamos con elegancia Volvimos con elegancia Una disculpa Vamos Que no me acorde que estaba Grabando Y me voy a llevar el celular verdad Pero aquí estamos de regreso Nuevamente Por una joven llama Por una joven llama Así es que Pierro Vamonos Muy grosso Serian las 10 de la noche Todos estaban cenando Cuando llegaron por Lucio A invitarlo a un pandango A invitarlo a un pandango A invitarlo a un pandango Su madre se le decía Que no se vaya y se no fuera Porque con su mamá Ya me hacían falta Ese tel chino porque Tengo un sueño Que pa que No quieren saber De eso Vamonos No se la saben No chupen mucho Relajense Que la noche Es larga Tráiganse las otras Que yo las pago Vamonos Ahora si me quiero poner Como mi placa de trailer Con elegancia Ya tengo sed Y salieron a pelear Y salieron a pelear Y salieron a pelear Saludos Luego que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca No sonido ver morir Ay, güey, ¿por qué son tan salvajes? Ay Hay un saludo para Benny Valentín de la República Dominicana para Daniel Feliciano y obviamente para el rey de la mamafuana Jason Gamer Y pues esa es la que hay con elegancia ya saben No hay saludos tampoco porque no hice la lista y ya se nos hizo de noche ¡Oh! A mi padre lo mataron en una forma cobarde ¡Súbele, mejor! Con el cuento de que venían a cobrarle él siempre un hombre derecho y no se le escondía más Dime que fue confusión porque me lo torturaron sabían que estaba solito venían muy bien informados eran muchos para un gallo por eso me lo mataron que descanse en paz mi padre yo me encargo yo me encargo del asunto lo descargo lo descargué uno por uno yo quiero darme ese gusto y las cuentas que se deben se pagan en este mundo espero lo estén disfrutando con elegancia como se la saben los chucan mucho él era de muchos gustos le encantaban las carreras un saludo para Gabriel Márquez aquí estamos en Ohio y no se emparen que decían las terias siempre sembró la amistad tenía amigos donde quieras él era Costa Isabel y le decían Chabelo era Palacio González nacido en Unión Guerrero era Gallo de Palenque y no conocí el miedo sus hijos y sus hermanos a Chabelo eran primero se libertían a lo grande andaban de pueblo en pueblo Chiapas hasta Reynosa fueron tus colederos la vida tiene cocinas que no la compran los besos no los estoy regañando ni dándoles un consejo pero el que habla a la somata no espere morir de un beso ahí está súbele papá pida las otras que yo las pago vámonos que chulo suena este acordeón solamente con 10 muchachos solitarios escuchar esto esto tiene música papá lo demás quién sabe borrachera 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 con la camisa de fuera eres buena compañera ay wey súbele mejor pa curar el mar de amor pa callar los habladores que hay en los alrededores saludos para todos suscriptores que bonitas que bonitas las praderas las praderas con sus flores de mañana son muy bellas cuando aspiro sus solores y de noche son mejores rica suena la canción para calvarme mis calores empujándome botellas súbele papá ahora sí ¿ahora te vas maldito? ahorita vengo voy a dar la respiración artificial a una caguama porque traigo un curodón que parece que traigo una docena de gatos con la rabia y la panza este güey se parece a mí al otro día después de haber chupado este güey se sabe de cruda a toda la gente que nos ve a través de YouTube y para toda la colegacia fina que madura a las 57 escuchen esos hijos sí les gustan ¿no? las borrachas son las mismas que me curan que no me importan de arborracho si van con pasen y no se los dice un buen muchacho que siga la voz borrachera estoy tan lejos es la tierra tan querida de mi familia que me espera en nuevo Dios ahora está el preso sentenciado y volvida y mi salida será con rumbo al panteón súbele papá por el dinero que siempre es indispensable y es el culpable de que ahora bien por eso estoy solo me queda soñar con mi linda tierra con mi morena con todo lo que amo subele papá traigan las otras que yo les pago que ganas primero yo les pongo el año feliz si Dios quiere échale Mario Salinas noche de Peter no me arrepiento de todo lo que me pasa por la esperanza por la esperanza de querer vivir mejor solo quisiera que el día que yo me muera me sepultara en tierra de nuevo león seguro que sí de nuevo subele monte rey lindo quiero enviarte este suspiro así luce después de la grande vaga de la noche con herancia en tu suero siempre todo lo que hay nieve la nieve le pido al cielo a mi tierra volver con vida y me respira con música de acorde la muerte anduvo conmigo y me ha traído en su brazo esto es música la muerte la muerte envidia de alguna gente me han estorbado en mis pasos como en todos los niveles de la vida y sus oficios hay gente que tiene envidia que hasta te hace maleficio se olvida que en este mundo de Dios todos somos hijos yo soy Irán Barrera soy de Adenar y California donde luchan y no hay gol por ser un hombre de historia en California y Toronto espero que he dado mi huella espero lo están disfrutando con elegancia un saludo cordial de parte de 10 28 solitario nuevamente en acción vámonos desde la cabina de lujo de Doña Petra vámonos viernes a mis oportunidades ha malogrado la envidia una mano poderosa se ha atravesado en mi vida trocando mis ilusiones en mi corazón traía a que hablas de cosas tristes y ahora me siento feliz he encontrado gente buena que se preocupa por mi que me motiva y valora para mis metas seguimos el dorado que será eso la mujer que tantos quiero me dio un regalo sagrado el dorado no será el aeropuerto de Colombia una niña muy hermosa que me tiene ilusionado formamos una familia que Dios me ha regalado o porque me derrumbaron se me va a cerrar el mundo hoy soy universitario en todo el mundo y estoy sintiendo mi triunfo hay gente que nos gana desde youtube ahí está otro otro bueno yo creo que lo vamos a dejar con la gancia porque ya se hizo muy largo espero lo hayan disfrutado cuando miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana y también le tumbó unas guapitas que cada año yo se las compraba cambió un chirris por una pistola y una bolsa llenita de tiros en sillón a las alpatas blancas lo montó y agarró su camino caminó cuatro noches y días sin comer sin dormir el amigo el parrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme ahí pasó Valdemar de dos va buscando va buscando un cabrita como Atlantren y la cara de pocos amigos dice que va a partirle su mamá Algo podía, un compadre le prestó su carro, lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar los sembrados. Vino ya la historia del hombre, ya que el cruel le violó a su familia, lo encontraron entre unos trigales, una cara mirando hacia arriba, más de treinta balazos de su perra. Música Otro, otro. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir con elegancia. Espero lo hayan disfrutado. Un saludazo para todos. De parte de... De Afeida, Villanueva, y Radic, en Monterrey. Súbelo mejor. Música De profesión licenciada, es valiente la mujer, terror de los tribunales, me apodan a Raquel. Música Que defiendes por una recusa, si le decías pues. Música Que sumas muy millonarias, tú cobras por defender, y por sacar delincuentes, que yo acabo de meter. Música Música Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar, pues no tengo compromisos con ninguna autoridad, ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad. Música Ahora sí, estoy como quería estar. Música 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 Es una madre soltera, y la niña es su querer. Música Por ser noble y justiquiera, la trata el mundo al revés, pues la maldad de los hombres, se ensañan con la mujer. Música Música Ya son muchos atentados, y Dios la deja vivir. Música 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 Música